El Señor, autor del sacramento del matrimonio, confirme el consentimiento que Freddy y Guadalupe se han manifestado delante de mí, delante de la iglesia, de tal manera que lo que Dios acaba de unir, jamás lo separen los hombres. Amén. Ya ustedes son marido y mujer, se dan el beso y el abrazo de esposos y les damos un aplauso. Gracias. 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 Gracias.